hola amigos de youtube este va a ser un pequeño blog como tener más suscriptores alcanzar aquí luego explica yo como es que tengo más como le hice lo principal es si no saben es hacer vídeos de lo que a ustedes les gusta o lo que les salga a ustedes ser bien podría ser actuar infinidad de cosas que pueden hacer entonces aquí como ven yo yo hice de todo porque no sabía yo qué es lo que me salía a mí más bien o la gente les podría gustar entonces aquí yo hice de todos aquí lo voy a platicando como tienen que hacerlo primero lo primero es hacer diferentes vídeos de todo una vez que llegan hecho eso lo otro importante es me va a montar y ponerle el título a su vídeo es muy importante qué nombre le van a poner la descripción y las etiquetas estas tres cosas son muy importantes porque si no lo hacen bien pues nadie va a encontrar su vídeo por ejemplo aquí tengo un ejemplo aquí está aquí le puse estas letras una maleta y así lo que sea pero bueno vamos a decir que usted le pusieron este nombre a su vídeo no le damos un clic para buscar aquí clic está cero resultados nadie lo va a hallar entonces si ustedes le ponen un título a su vídeo como éste nadie va a ver su vídeo absolutamente nadie entonces por eso es muy importante el título que le van a poner a su vídeo aunque entonces ahí ya está lo otro importante es como aquí estoy viviendo en este título estoy viendo en internet y ya he visto en inglés que también personas que dicen por favor suscríbete me a mi canal y que le puse en español y aquí salen estos hay muchos aquí que salen muchachos chicos como este de aquí lo importante es la foto la principal foto viene aquí como está toda oscura pues no se ve ni qué onda que acá está este otro miren nomás aquí que está anunciando que nomás acá dice por favor suscríbanse en mi canal pues de que se trata que de fantasmas o qué onda aquí en eso estaba muy oscuro me falta más luz aquí miren este otro de aquí oscuro esto es muy importante la primer foto que salga más o menos de que se trata que les dé una idea y que la gente no más al ver así con él le da un clic mejor le dan un clic a estos son más interesantes que éste verdad bueno ya que tengan esto esto ya ha hecho también y que hagan hecho muchos vídeos cuando están haciendo sus vídeos es muy importante si ustedes van a mostrar la cara que yo prefiero hacerlo privado pero si van a mostrar la cara como esta muchacha se llama sonia alicia ya ha visto varios vídeos de ella y aquí tenemos este vídeo en particular 5 tips para ganar suscriptores en youtube muy buenos sus vídeos de llamar suscríbanse a su canal y es muy importante que observen ella el movimiento que hacen la cara la boca los ojos las manos cuando está explicando su vídeo entonces cuando mueven las manos y todo pues es como si hablaran también y la expresión de la cara todo eso tienen que aprender no sé exactamente igual que ella pero lo mejor que puedan hacerlo pero es muy importante como lo hace allí nomás a ella por lo único que le falta es cuando si ven ustedes en las noticias en la televisión que está el reportero de frente dando las noticias y el de vez en cuando se cambia la cámara para un lado y luego después para el otro pues eso lo hacen para que la gente no se duerma que si no se duermen entonces hay que darle un cambio de lados no entienden para que no se duerma la gente bueno después de aquí ya viene con esta muchacha que se llama brenda ramírez tiene 624 suscriptores en este aquí me llama mucho la atención cuando veo vídeos que no dicen malas palabras porque hay muchos que dicen malas palabras y pues yo lo lo le corto no lo veo porque a veces normales dicen la mitad del vídeo es puras malas palabras y la otra mitad es contenido entonces las malas palabras algunos lo usan como para llamar la atención pero a mí no me gusta eso prefiero ver vídeos donde no digan malas palabras entonces de aquí se va apretando donde dice en vídeos el canal de esta muchacha yo no la conozco ni nada nada más estuve viviendo ahí y aquí tenemos la introducción de su primer vídeo hace cuatro años aquí ven y pueden ver aquí ustedes la parte de atrás como se ve rojo y acá más adelante se ve que va cambiando entonces eso es lo que se trata hacen vídeos lo mejor que pueden buena foto al principio aquí en el título aquí ven y empezó empezó más o menos bien que se ve la cara bien aquí en todas estas fotos que hizo primero ya después acá súper se ve súper bien todas las fotos entonces eso es lo que pasa de la noche a la mañana nadie nace sabido todo entonces con el esfuerzo de ustedes van a ir mejorando poco a poco y se van superando y poco a poco van creciendo uno se lo hacen más rápido otros más o menos lo más lento hacia la vida verdad entonces de aquí esta muchacha es su mismo vídeo de aquí ella menciona de que por favor este si tiene una idea de qué clase de vídeos quieren que haga pues díganme entonces a eso vengo yo porque yo he platicado con alguna gente y pues a veces me dicen no pues yo quiero hacer vídeos y pues qué hago como le hago no sé qué hacer entonces aquí lo voy a explicar yo primero hacer muchos vídeos su buena foto del principio ya que tengan eso hace un año por decirlo ven sus vídeos en estos vídeos de aquí que tiene ya ya me fijé más o menos y en el vídeo que tiene más personas que lo han visto es este maquillaje para para halloween hombre hielo y nieve tiene 11 mil views el otro que sigue es este que está aquí lo que llevo al hospital mamá y bebé 7 mil en este tiene 2000 maquillaje para halloween para hombre agua y acá está este otro maquillaje de halloween para hombre hielo que tiene 4000 views estos son los vídeos que tienen más views entonces ahí pues los puros números te están diciendo qué clase de vídeos quiere la gente que hagas entonces aquí pues maquillaje para hombres por decirlo pero no más es el puro halloween verdad en este otro de acá dice lo que llevo al hospital tiene 7 mil videos estos son los dos vídeos más fuertes que tiene entonces ahí está el tema que la gente le está pidiendo a ella sin palabras no tienen que decirle a la gente díganme por favor que de algo que vídeo hago yo lo hago no más díganme no ocupan con ver sus vídeos que ya hicieron más o menos de ahí ven los números y es lo que la gente quiere ver de ustedes entonces aquí vamos a decir no más no he checado todo uno por uno ha relacionado a mamá y bebé verdad pero que dice lo que llevo al hospital mamá y bebé bueno si tiene 7 mil views y la gente quiere ver más vídeos sobre de esto que es lo que digo yo más o menos que tuvo entonces hacer otro vídeo que diga mamá lo que llevo o lo que lleva cuando va con su bebé al parque otro vídeo lo que mamá lleva cuando va a misa lo que mamá lleva cuando va al cine y así le pregunta a su mamá a sus hermanas a sus amigas que tienen hijos oyes cuando tú vas con tu hijo a dónde y a dónde vas y ya le van diciendo más ideas que yo voy acá que yo voy para allá y ya va haciendo vídeos sobre de eso lo que lleva mamá y su bebé entonces así ya van haciendo más vídeos sobre de eso en el vídeo del hombre está aquí como el maquillaje para hombre por lo que puede hacer lo que se me ocurre es hacer como yo por ejemplo los bigotes no tengo casi no tengo mucho bigote más o menos pero no tengo la costumbre de arreglar melo ni las cejas por decirlo entonces si voy a una fiesta arreglado en vez de maquillar ya sea su esposo o su hermano no sé quién sea este muchacho o su amigo de ella o modelo la mejor que se prestó para hacer este vídeo entonces hacerle pues que el corte del bigote las cejas no sé si maquillar porque los hombres ya ven no usamos eso pero no sé si haya maquillaje bien ligerito vamos a decir que haya un hombre que tenga manchas fuertes oscuras o lunares que a veces dice sí pues quisiera taparme eso pero como le hago aunque tuvo un accidente que me se quemó un poquito o algo así como cubrirlo se me entienden entonces ahí ya puede ser un vídeo como cubrirlo a un hombre bien ligero las cejas como cortárselas bigote el pelo pues uno va con el peluquero verdad entonces lo único que se me ocurre para el hombre aquí para este vídeo que parece que en lo de maquillaje para hombre como que le va muy bien entonces de allí viendo los números en cual vídeo con los vídeos que ve más la gente ahí ya te están diciendo qué es lo que quieren ver qué es lo que quieren que hagas yo en un vídeo que hice no me acuerdo el tema cuál era pero no más tenía un vídeo en tres meses y luego le platiqué a mi hermano y me dice ya le dije cuál vídeo y que no más tenía un puro vídeo que por si estaba ese decepcionado y todo eso y le dice a mi hermano yo fui el que vio el vídeo o sea un vio y era mi hermano entonces el vídeo pues ya lo quité porque pues ya me di cuenta que no era interés para la gente no había mucho interés entonces así lo que pasa hace muchos vídeos y pues ya van viendo poco a poco cuáles vídeos les interesa a la gente y pues también quiero hablarle de la cámara que usan pues poco a poco si no hay dinero yo no traigo una cara carísima a mis necesidades uso lo que puedo entonces lo mismo me imagino que ustedes también les pasa entonces la mejor cámara que puedan usar y cuando tengan chance pues comprarse una un poquito mejor y otro poquito mejor ahí en youtube pueden ver recomendaciones qué tipo de cámaras pueden comprar entonces ahí ven en su bolsillo cual pueden comprar el otro tip en las luces hay luces profesionales pero otro tip que pueden usar son lámparas como blancas de negocios y también hay focos blancos aquí en eeuu yo uso uno que se llama day light que viene siendo luz de día en méxico o en el país que esté no sé yo si tengan ese tipo de lámpara pero vayan donde venden lámparas como es el tubo o el foco pregúntenle qué tipo de luz tienen o sea amarillita más blanca de colores rojas o así y le preguntan quiero yo una que de un color blanco así como de día cuál es la que tiene y ya hay poco a poco van agarrando la información y ya les dicen cuál lámpara es o cuál foco compran uno lo calan si más o menos ven que sí ya compran otro foco o lámpara y ya lo ponen uno de cada lado ya poco a poco ahí ustedes se van armando su estudio y muy importante que en la parte de atrás pues salga que esté bonito ahí en arreglado más o menos entiende bueno amigos esos son mis tips cómo tener más suscriptores y échale ganas y tienen que hacer muchos vídeos y poco a poco van a ir agarrando experiencia entre más trabajen y le pongan empeño en mejorar sus vídeos ahorita ya en youtube van y le ponen ahí cómo hacer un mejor vídeo con luces en lo oscuro en el día en el campo en donde quieran y ahí les van dando tips entonces todo es aprender pues echarle ganas y estar aprendiendo cada día bueno amigos hasta luego si les gustó este vídeo denle un dedito para arriba suscríbanse a mi canal para más vídeos que voy subiendo si tienen comentarios hagan los comentarios aquí abajo y háganlos abiertos porque ya con tantos vídeos que tengo a veces no tengo tiempo para contestarlos a veces no sé lo que me preguntan entonces hay otra persona que nos ayude allí a contestarles si tienen alguna pregunta amigos que tengan un buen día hasta luego y Gracias por ver el video.